Primeras sartenes de inoxíbar recicladas, recogiéndolas en inoxíbar para llevarlas a recuperaciones alvareno. Primeras sartenes de inoxíbar para llevarlas a recuperaciones alvareno. Y aquí es donde acaban las sartenes, a partir de aquí todo esto se va a mandar a fundir y lo que tendremos luego son quizá una lata, una parte de un automóvil para saber que el ciclo de vida habrá acabado y volverá a empezar. Con una nueva sartén o quizá algo que estés utilizando tú en casa y que antes fue una sartén. Ahí lo tenéis. Final de chicos. Funde y se reutiliza. Sostenibilidad chicos.